que usted o el Consejo, para quienes hemos trabajado con instancias de gobierno, es lo más complicado que hoy, que hay, y máximo en estos últimos cuatro años, que ha sido creo que uno de los gobiernos que vino a integrar la situación. Pero yo sí quisiera tal vez insistir. Con lo que haya, sí nos gustaría ver el tema de la DNP el viernes. Con lo que tenga. Posterior a lo que venga, que nosotros entendemos, pero sí quisiéramos que lo vieran ese día. También hay aspectos administrativos que a mí sí me gustaría. Y en el caso, cuando yo hablaba de contratos, tengo entendido, yo no sé si fue la honorable corporación, quien tomó la decisión, pero tengo entendido de que el 31 se les entregó contratos a un grupo de maestros que van a continuar durante este año. Yo les digo con todo respeto, eso no es ético, el querer venir y dejar amarrado algo que yo sé que ya no me voy a trabajar. Yo estoy de acuerdo, en principio nosotros tendríamos que ver qué tanta necesidad hay. Esa es la prioridad de dejar 30, no sé cuántos maestros, de los que yo sé. O el dinero nosotros lo debiéramos utilizar en otros aspectos mucho más importantes y de mayor relevancia. Entonces, yo lo quisiera poder, qué criterio también se utilizó para hacer este compromiso. No es que yo venga y tenga compromisos polígrafos. Lo dije, gracias a Dios, yo no hice ningún compromiso con nadie. Tampoco tengo obligación de tener que darle a la gente que anduvo conmigo alguna oportunidad. Y con la gente con quien yo estuve, fui muy clara que sí. Si anda conmigo y no tiene la calidad y la capacidad que yo requiero para el trabajo, disculpe, pero madre, disculpe, señor alcalde, pero yo siento de que muchos de los que están quedando todavía son como favores de los que estuvieron en el que hacen conmigo. Eso no es posible. En la medida que nosotros realmente no asumamos nuestro verdadero rol de administradores y que los recursos sean para bien, podemos seguir haciendo lo que en algún momento llegó, no sé si se hizo o no se hizo. Por eso a mí no hay que ver los contratos. Es una parte administrativa que yo necesito saber. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dejar un compromiso a la corporación que viene? Van a haber aspectos que definitivamente, yo igual lo dije siempre, yo no voy a llegar como normalmente se cree, como la escoba nueva, como dicen los trabajos con todos. No, de ninguna manera. ¿Cuál debe ser tu intención? Venir y tratar de hacer una evaluación de desempeño y aquel que realmente le pone gana, se debe de quedar. Si los que realmente participamos en política, nunca vamos a asumir con madurez la responsabilidad de administrar una municipalidad, siempre va a pasar, cada año traemos gente nueva y ustedes saben, y yo, en lo personal, lo dije con los compañeros y ha habido discusión, yo no quiero llegar con personas que vayan a aprender, porque es un gran riesgo. Yo necesito personas que en algún momento garanticen que lo que hagamos de aquí en adelante sea para vivir, no para reyes fatal, porque al final uno es un simple trabajador, el alcalde también es un simple trabajador del pueblo. Por lo tanto, lo que en algún momento necesito, pero, ¿qué pasa? Yo quiero y llevo esa intención, pero viene y me deja limparo, me deja comprometido, prácticamente yo no puedo volar. Yo vengo y legalmente creo que podemos votar cualquier cosa que ustedes vengan, pero estoy seguro que dentro de poco la gente que nosotros vayamos a afectar está en la inspección de trabajo, el síndico, yo voy a tener que ir a pasar horas ahí esperando que nos atiendan y solucionemos el problema. Es parte del retroceso que muchas veces los políticos provocamos que se dé este tipo de situación. Entonces, por eso, insisto, necesito en algún momento también sentarme y ver cómo estamos con eso. O si el día de hoy, así con toda sinceridad, también nos pueden decir, sí, hicimos esto por esto y esto. Es una cuestión, pero sí necesito, insisto, necesito argumentos, necesito por qué se toman este tipo de decisiones. Y quizás vaya a parecer un poco molesto mi actitud, pero lo hago simplemente por querer que todo quede claro. Por eso aprovecho. Están uniendo el honorable consejo. Si también ustedes pueden participar de dejarles garantizados los contratos a todos los maestros, o no sé, que tampoco soy yo quien debe venir a juzgar, pero sabemos que el ente con el guiado y el que toma las grandes decisiones ese es lo que dan de consejos municipales. El alcalde muchas veces, o los alcaldes, lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a lo que el consejo haya determinado. Si ustedes lo hicieron, son el órgano colegiado, son el consejo, pero mínimo, sí me dedicaríamos a ver por qué me están dejando como que encadenado una serie de cuestiones, si es por revanchismo político, que estamos mal, si es para beneficio de los amigos, perfecto, pero es ahí donde yo sí necesito que platiquemos, que plaremos algunas cuestiones. Pero puede ser esa herida también, pero lo que sí rogaría a los morados consejos, a los alcaldes, que el viernes nos permitan realmente ver lo que son las cuestiones de proyecto. Gracias. 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 Gracias.